Esta es la segunda reunión que tenemos interinstitucionalmente, convocada por el señor Gobernador y la Alcaldía, de tal manera que se han analizado y se ha dado seguimiento a todas y cada una de las actividades, entre ellas el tema del malecón. El pedido nuestro es que se termine de subsanar todas las fallas y todas las situaciones que actualmente presenta el malecón, el tema de energía, el tema de tapas, hundimiento y todo eso. El señor Gobernador, gentilmente, también nos está apoyando y eso queremos reiterar nuestro agradecimiento por este apoyo para que esta obra, que va a ser entregada definitivamente, primero en este caso al SECOT y luego al municipio, presente como tiene que ser, esté en óptimas condiciones para nosotros poder asumir la administración total. También se ha tratado el tema de agua, vamos a seguir teniendo una reunión en Puerto Viejo para esta semana para llegar a un acuerdo en el tema de agua. Nosotros estamos planteando que la planta se la entregue, como dice el objeto del contrato, es decir, funcionando con la planta de ozono y posteriormente también instalar la clorificación del tema de agua. Y finalmente ver qué otras alternativas podemos encontrar en el paso. ¿Se está trabajando ahorita en el malecón? Bueno, efectivamente, esa es parte de este pedido y es parte del plan de acción. De igual manera, ya también se está trabajando en el otro tema, que es fundamentalmente el tema de la zona rosa y también el tema del alcantarillado sanitario en la primera etapa, que está a punto de que nos entreguen a nosotros la misma. Posteriormente, nosotros estamos también ya con un plan que es el de la construcción de las tapas, la revisión de las redes, la limpieza de las redes para que esto esté en un óptimo estado y poder entrar en funcionamiento en una primera etapa. ¿Cómo está el asunto de la caleta pesquera? La caleta pesquera ha avanzado. Hay un plan o hay un cronograma que todavía no nos han hecho conocer, pero en todo caso nosotros ya estamos pidiendo toda la documentación porque el municipio es una obligación de cualquier contratista entregar información y eso queremos y lo hemos reiterado en esta reunión. En todo caso, el SECON nos va a entregar toda la información técnica, los diseños y el cronograma para nosotros poder tener el conocimiento suficiente de cuánto va avanzando la obra, si cumple retraso o no. También se ha analizado el tema de seguridad y en ese sentido hemos planteado una serie de acciones tendientes a que no tengamos lo que ya hemos tenido en estos últimos días. Como ustedes conocen, ha habido asaltos en la rada del puerto. Vamos a tomar algunas alternativas, se van a realizar también operativos, de tal forma que todas las instituciones vamos a ayudar para poder frenar la delincuencia. ¿Para la tranquilidad de los pescadores? Lógicamente, para la tranquilidad de todos los señores pescadores.